Para nosotros, los ciudadanos de aquí de Jamiltepec, y yo creo que para todos los ciudadanos, el traer servicios de salud a la población, acercarlos de una forma gratuita, creo que siempre va a ser muy bueno. Aquí en nuestra población existen muchos problemas. Uno de ellos es la salud, el cuidado de la salud. Entonces, el hecho de que haya venido esta brigada a nosotros como ciudadanos y a la población en general, nos sirve de mucho. Es una población de alto rezago social, donde la escasez de recursos está a la orden del día. Entonces, acercar estos servicios de forma gratuita representa una ayuda directa a las personas. Hay aquí muchos problemas de salud, muchas personas adultas, niños que sufren de toda clase de padecimientos. Siempre voy a agradecer a todas las personas que hacen posible este servicio médico a nuestra casa.